Frente a la gente mami volveríamos, mami volveríamos, mami volverías Soy solo un millón que sea tuyo y tú sola tuya aunque sea mía Los besos en el cachete Como amante pa' que dure este amor solo un escape Te invito a bailar Seguirá solo pues no quiera volver Como puede que a mi no me importe Porque yo ya tengo claro un norte Ni por ti ni por nadie pierdo Te recuerdo Otro acuerdo Si tú y yo en algo no concuerdo el lazo desencuerdo Por nadie pierdo Te recuerdo Otro acuerdo Tú y yo en algo no concuerdo el lazo desencuerdo Para nosotros levantarnos después de caernos Si queremos ser ternos que no me llame yernos Tú no es porque no sabes si después de vernos Besarnos y comernos tenemos que cosernos Y decir goodbye rica cosa Vamos a hacernos No vamos a tenernos para no perdernos Esa es la regla que hay Esa es la 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 regla que hay La regla que hay Por nadie pierdo Por nadie pierdo Te recuerdo Oh 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 Si tú y yo en algo no concuerdo el lazo desencuerdo Frente a la gente Frente a la gente mami volveríamos Mami volveríamos Mami volveríamos Mami volvería Solo un millón aunque sea tuyo Y tú sola tuya aunque sea mía Los besos en el cachete Como amante pa que dure Este amor solo un escape Te invito a bailar Sé que la solo puede no quiera volver Como puede que a mi no me importe Oh 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 Porque yo ya tengo clara en un arte Y por ti ni por nadie pierdo Oh Te recuerdo Oh De otro acuerdo Si tú y yo en algo no concuerdo el lazo desencuerdo Por nadie pierdo Oh Oh Te recuerdo Oh De otro acuerdo Si tú y yo en algo no concuerdo el lazo desencuerdo Chris Champion Auténtico Music Chaco produciendo Mire Milce Lilian que lo que es Me la Vida No Sí En No Ver Ahí Ahí longue б